Las infancias en movilidad humana son sin duda uno de los grupos más vulnerados por los peligros propios de la migración, con su paso peligroso por México, un país con territorios completos controlados por el crimen organizado, con instituciones que no garantizan su seguridad, con historias de violencia, nulas oportunidades en sus países de origen y una serie de derechos internacionales de las niñas y los niños que simplemente son omitidos de manera flagrante y rotunda. Como detalla el director ejecutivo de Dignidad y Justicia en el Camino AC FM4 Paso Libre, Enrique González Araiza. Las situaciones de vulnerabilidad y aquí recordarlo, la vulnerabilidad es un agente externo, hay un sistema que vulnera, no es inherente como una característica y efectivamente las infancias en movilidad tienen mayor riesgo de vivir situaciones de vulnerabilidad, por esta propia etapa formativa en la que se encuentran. Es en estos escenarios de negación de derechos que cobran relevancia a organizaciones de la sociedad civil como FM4 Paso Libre, donde reciben a las personas en tránsito mientras resuelven su situación migratoria y donde desde 2019 opera el programa llamado Inclusión Digna, que funciona como un espacio de cercanía con el aprendizaje para abonar a la regularización escolar, cuando aún con legislaciones que en teoría deben admitir a las infancias en movilidad en las escuelas públicas por el lapso de tiempo que estén en México, esto no sucede en la práctica. Atendemos a infancias en movilidad humana y como tal tratamos de generar proyectos que puedan atender de una forma más integral su propia movilidad, es por eso que en el año 2019 generamos este proyecto que se llama Inclusión Digna, que estamos operando junto con una organización internacional que se llama APSI Internacional y lo que tratamos de generar fue construir un modelo de atención a la infancia en movilidad y al mismo tiempo un modelo educativo. Pensar que nuestros espacios de atención humanitaria tienen que dejar a lado esta visión adultocéntrica de atención y enfocarse en una atención hacia las infancias. Y cuando se habla de las infancias no solamente es tener como esto un espacio de juego para ellas, sino que todos los servicios y atenciones tengan una mirada interseccional en pensar a la niñez y a todas sus necesidades. La situación de las infancias en movilidad humana es tan compleja como las causas estructurales que obligan a las personas a huir de sus lugares de origen. Se van cargando en sus espaldas sus sueños y recuerdos, caminan con incertidumbre. Sin embargo, la etapa de la niñez hace su magia. Es cansado estar en tránsito, pero también encuentran espacios mejores, como el caso de Isaac, un niño de 10 años que está de paso con su familia en el albergue FM4. Festejó su cumpleaños en el tránsito de Estados Unidos a Jalisco. Su familia fue deportada y aunque dice que es cansado viajar, también dice que en FM4 Paso Libre está mejor. Convive con otras 11 niñas y niños en su misma situación y ha comenzado a aprender a tocar la guitarra. ¿Cómo la has pasado? Cuéntame. Bien. ¿Qué has hecho? ¿En dónde has andado? Porque tú has andado de viaje mucho, ¿verdad? Platícame esta experiencia. ¿Cómo de qué? ¿Te ha gustado viajar? ¿Te has cansado? Platícame. Pues sí, sí me he cansado. ¿Sí? ¿Le gustaría dejar de viajar tanto? Sí. ¿Y quedarte en donde aquí te gustó? ¿Hace mucho calor aquí? ¿En qué otros lugares has estado? En Estados Unidos, Zacatecas, no más ahí. ¿Y aquí en Jalisco? Ajá. ¿Y de todos esos, cuál te ha gustado más? Aquí en Jalisco. Aquí. Sin que hasta la fecha existan políticas claras para su atención integral. Con imágenes de Juan González, UDGTV, Canal 44, Celia Niño.